Para nosotros Gastón es un jugador muy importante, lo ha demostrado en el torneo sudamericano, creo que también a él lo potenció una experiencia de ese tipo. Por lo tanto, yo me remito a lo que puedo decir como entrenador. Para mí Gastón es un jugador que tiene lugar en este grupo, y cada vez que tenga la posibilidad de contar con él, voy a intentar contar con él. Ayer lo hablamos con todo el grupo, la posibilidad que existía de la gira y de la concurrencia de ellos. La intención es que no lo afecte, Gastón es un chiquilín sensacional. Te repito, es muy importante el punto de vista futbolístico como también humano en este grupo. O sea que lo que menos vamos a intentar es perjudicarlo a él. Y entiendo también la postura nacional, es un futbolista importante para sus planteles. O sea que es un lindo problema el que tenemos por contar con un jugador de tanto nivel. La discusión de Nacional con la selección ha sido excelente. Hemos contado con Gastón muchas veces, siempre, en buenas condiciones. También hemos considerado la participación de Nacional en Copa Libertadores cuando estuvo, etc. Así que no va a haber ningún problema y lo vamos a solucionar. ¿En lo personal piensa que Pereiro viaja entonces? Ojalá, como entrenador de la selección, querría que sí. Porque es una linda experiencia, no solamente futbolística, sino vivir una experiencia del fútbol de alto nivel en Europa contra dos grandes rivales. Por lo tanto, no solamente es lo que él pueda llegar a jugar, sino lo que podemos llegar a vivir como grupo, ese tipo de experiencias, que realmente es una preparación directa hacia el Mundial. Es la última experiencia internacional previo al Mundial a ya tener designado el grupo.